Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Medellano Puga, director de Abre Culinaria. Como pueden ver, hoy tuvimos dos clases de especialistas. Tuvimos una clase de repostería con el chef Gonzalo Martínez, que es certificado del ICUM y nos vino a dar una clase de pastelería. Y por otro lado tuvimos a Ricardo Vélez de la ciudad de Querétaro, ofreciéndonos un curso de huerto orgánico. Nos habló un poquito de lo que es la permacultura y también de lo que es todo lo que es la sustentabilidad. Y pues hacerles una invitación a que vengan a Abre Culinaria, se escriban con nosotros y para que puedan aprender todas las técnicas de habilidades culinarias y puedan salir certificados 100% aquí con nosotros.